Eres cual rosa fragante, flor altanera y coqueta, tu mirada siempre inquieta, tu sonrisa contagiante. Eres cual rosa fragante, flor altanera y coqueta, tu mirada siempre inquieta, tu sonrisa contagiante. Cuando te tengo delante, con afán terco y goloso, quiero beber en el pozo, de tu amor, todo es instante. Y con ansias sofocante, sediento de amor por ti, aumenta mi frenesí, al soñar que soy tu amante. Cuando te tengo delante, con afán terco y goloso, quiero beber en el pozo, de tu amor, todo es instante. Y con ansias sofocante, sediento de amor por ti, aumenta mi frenesí, al soñar que soy tu amante. Cuando te tengo delante, con afán terco y goloso, quiero beber en el pozo, de tu amor, todo es instante. Cuando te tengo delante, con afán terco y goloso, y con ansias sofocante, sediento de amor por ti, aumenta mi frenesí, al soñar que soy tu amante. Cuando te tengo delante, con afán terco y goloso, con afán terco y goloso, quiero beber en el pozo, quiero beber en el pozo, de tu amor, todo es instante. Y con ansias sofocante, sediento de amor por ti, aumenta mi frenesí, al soñar que soy tu amante. Soy tu amante.